Buen día, hoy vamos a hablar acerca del módulo Puente H L298N, el cual nos permite controlar dos motores de C o un motor paso a paso. No obstante, con este módulo podemos modificar el sentido de giro del motor mediante los puertos digitales y la velocidad con los puertos análogos variando el PWM de nuestra plataforma de desarrollo Arduino. El módulo L298N es un puente H que nos permite controlar máximo dos motores de C de 5 a 35 voltios, máximo 2 amperios o un motor steeper. Hay que tener en cuenta que cada módulo viene con 3 jumpers, estos jumpers me van a habilitar y deshabilitar la salida de los motores y este jumper me habilita y deshabilita el regulador. Cuando yo voy a controlar motores de 5 a 12 voltios, este jumper tiene que estar puesto ya que el regulador estaría funcionando. Y aquí yo podría alimentar motores de 5 a 12 voltios y este puerto se me va a comportar como una salida de 5 voltios y 500 mil amperios para poder alimentar cualquier otro dispositivo. Cuando yo necesito controlar motores de 12 voltios, este jumper tiene que retirarse para que deshabilite el regulador y por estos puertos realizaremos la alimentación y este pin ya no se comportará como salida sino como entrada para alimentar el módulo. Hay que tener mucho cuidado ya que cuando el jumper está puesto, no podemos colocar alimentación de 5 voltios porque podemos dañar el módulo. Entonces, en este caso lo vamos a dar así porque los motores que vamos a controlar son menores a 12 voltios. Con respecto a la configuración de estos pines ya los estaré explicando más adelante. Bueno, vamos a realizar el montaje de nuestro módulo L98N, con lo cual vamos a controlar dos motores de C, le vamos a controlar la velocidad y el sentido de giro. Previamente había dicho que el modo jumper no servía para cuando vayamos a controlar motores de 5 a 12 voltios. Pues en este caso, como estoy usando motores que están dentro de ese rango de tensión, pues voy a dejar el jumper puesto, ya que los motores que estoy usando normalmente consumen entre 6 y 7 voltios. Y este puerto se me va a comportar como un pin de salida para alimentar, podría yo alimentar cualquier otro dispositivo que no me consuma más de 500 miliamperios. También hay que tener en cuenta que los pines ENA, IN1, IN2 me van a controlar lo que es el motor izquierdo y los pines IN3, IN4, INB, ENB me van a controlar el motor derecho. Recuerden que normalmente estos módulos vienen con un jumper puesto, estos jumper me van a permitir solamente control, me van a habilitar el motor, pero no me van a permitir controlar el sentido del giro. Si yo lo dejo así como está, la velocidad que se le va a aplicar a K1 va a ser la velocidad máxima, ya que estos pines están cargados con 5 voltios y por lo tanto darán como si fuera un PWM255, una velocidad máxima. Que depende de la alimentación que le estemos dando al módulo. Entonces, pues en este caso, pues como quiero controlar la velocidad de mis motores, pues los voy a, los voy a, a retirar. Listo, entonces vamos a proceder a hacer el montaje. Recuerden que el sentido del giro lo voy a controlar con los pines IN, IN1, IN2 para el motor izquierdo. Entonces, para el motor izquierdo, para controlar el sentido del giro, pues yo tengo que usar los puertos digitales. Sí, entonces, IN1, IN2. Y para el motor derecho, voy a necesitar también controlar el sentido del giro con los puertos digitales. Con el puerto 5 y con el puerto 4. Para lo que son los puertos NA y NB, NA y NB, sí obligatoriamente necesito con los puertos digitales, pero tiene que ser PWM. En este caso, pues yo podría controlarlo con el pin 3, pero tiene que ser PWM para yo poderlo controlar. Entonces, lo controlo. Entonces, realizo la conexión. En este caso, el pin 8 no me serviría, porque no es PWM, recuerda que el PWM está marcado por una pequeña ondita de señal acá. Entonces, en este caso, pues yo iré a usar el pin 9 para controlar. Entonces, vamos a cambiar el color. Para que nos quede más fácil reconocerlo. Entonces, lo que es el amarillo va a corresponder a lo que es el motor izquierdo. Y lo que es el azul, pues lo vamos a dejar con el motor derecho. Hacemos nuestra conexión. La conexión de los motores. No importa aquí la polaridad o el color. En los casos, los motores de C. Ya que, pues, igualmente se puede controlar el sentido del giro. Entonces, listo. Ahorita, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la alimentación. Sí, entonces, en este caso, pues lo vamos a alimentar con 9 voltios. Sí, puede ser con un poco menos, pero 9 voltios está bien. Entonces, aquí el pin positivo. Lo colocaré y le cambiaré color. El rojo. Y el negativo. Lo colocaré en negro. Entonces, este sería básicamente el montaje. No olviden, algo súper importante es dejar en común una tierra. Conectar la tierra del arduino con la tierra del módulo para que nos funcione el módulo. De lo contrario, no nos va a funcionar. Recuerden, conectar las tierras para que nos funcione. Entonces, igualmente, pues la alimentación, en este caso, pues estaría haciendo por medio del puerto USB del computador o del PC que estemos usando para programar. Entonces, la alimentación vendría por defecto acá en el arduino. Pero sí es importante conectar las tierras para que nos funcione correctamente la configuración de los motores. Entonces, esta sería básicamente la configuración que se realice. Es bastante sencilla. Por lo tanto, no necesitaremos componentes adicionales. Sí, solamente necesitamos hacer las conexiones correctamente para que nuestro módulo funcione. Eso sería todo en respecto al montaje. Vamos a realizar la programación del arduino para controlar el sentido de los motores. Entonces, primero que todo, voy a definir las variables que me van a controlar el motor izquierdo, que en este caso, sería enableA, enableA, enableA y puerto9, tal como lo declaramos cuando estamos haciendo el montaje. En el fliptee. Esto fue lo del motor izquierdo. Cada motor es relativo. Entonces, en este caso yo lo estoy declarando así. En este caso, voy a usar el puerto5. Viene 4. Entonces, vamos a usar el puerto4. Y para nuestro pwm, el nv, vamos a usar el puerto3. Esto ya lo habíamos antes de aclarar nuestras variables y ahorita vamos a definir las salidas. Entonces, vamos a usar la función pinMod. Declaramos uno a uno los pines. Bueno, entonces ya declaramos nuestros pines como salidas. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a controlar solo un motor. Y ya después vamos a controlar los dos motores. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es colocar la función digitalWrite. Voy a controlar el motor derecho. Y este lo voy a definir como alto. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si yo defino uno como alto, el otro tengo que definirlo como bajo. Así es que funcionan mis pines digitales. Y acá en este caso, pues voy a con el pwm, voy a controlar la velocidad del motor. Que vamos a colocarle. Que para nuestro pin1, para nuestro motor derecho es el NA. Y vamos a colocarle un pwm de 170, por ejemplo. Entonces, ya vemos por qué vamos a colocar esto. Guardamos cambios. Ahora, aquí un error. Entonces, ahí vemos que el motor está girando en un sentido específico. Entonces, si yo quiero cambiar el sentido de giro. Lo coloco al revés. Entonces, lo coloco como high. Recuerde que no es recomendable dejar los dos en un mismo estado. Porque se puede generar problemas o daños en el dispositivo. Entonces, esperamos que cargue el programa. Ahí voy a invertir el sentido del giro. Entonces, voy a hacer un poco más visual. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a colocar acá un delay. De 3.000 microsegundos. Y acá voy a, por ejemplo, poner en alto. Voy a hacer, para que sea más visible el giro. Y acá lo voy a poner en una velocidad de 230 en pwm. Vamos a cargarlo. Recuerde no dejar los mismos valores. High, 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 low, low. Entonces, ya podemos ver cómo es que funciona. Está girando en un sentido. Durante 3 segundos se devuelve una más velocidad máxima. Bueno, ahí podemos ver que es bastante sencillo el manejo de este dispositivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es habilitar el otro motor. Entonces, copio esto mismo para no tener que reescribir todo. Si no, va a quedar un reguerito. Entonces, en este caso lo cambiaremos. 3. 4. Si, cargamos. Ah, perdón, acá nos va a tocar en nuevo y volver. 4. 5. 5. 5. 6. 6. Ya lo que podemos hacer. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ya lo que podemos hacer. Es organizar para, por ejemplo, si queremos controlar un robo diferencial. Entonces, en este caso. Bueno, voy a omitir. Por un momento. Esta función. Voy a load y voy a crear una serie de funciones. Para, por ejemplo, si queremos controlar. Un robo diferencial. Pues tener un poco más organizado nuestro código Vamos a crear una función Tipo void Donde voy a colocar, por ejemplo En el sentido de giro de ambos motores En este caso Para que me gire en el mismo sentido Aquí solo organizando el código Y acá ya me queda un poco más organizado En este caso pues ambos motores me van a hacer funcionar simultáneamente Y van a ir los dos en una misma dirección Entonces en este caso pues yo la defino como adelante Puedo definir otra función Que se llame atrás Podría dejar los mismos valores Ya eso va a criterio de cada uno Pero Acá lo que se cambiaría Sería el sentido del giro Recuerde que como eso los controlo Entonces aquí serían invertidos Totalmente lo contrario Lo que acabamos de hacer Ya cuando estén construyendo ya su propio robot O bueno lo que estén haciendo Ya ustedes definirán Que es adelante y que es atrás para ustedes En este caso pues Para mí Es esta configuración la que es para atrás No me cambia nada Y por ejemplo si quiero yo Cambiar por ejemplo Crear una función que se llame Izquierda Izquierda Para que el sentido Bueno para que el módulo gire a la izquierda El robot gire a la izquierda Entonces Lo que hago es alterar solo uno Y si por ejemplo Tengo que crear una función Que se llame derecha Para que mi robot Por ejemplo Por ejemplo Gire a la derecha Pues acá Cambiaría el sentido Al giro de los De los motores Y se quedaría lista En mis funciones Entonces crearía una función Que llame voy de adelante Voy de atrás Void Izquierda Void Derecha Esto lo hago para tener más organizado el código Pues para ser más Un poco más eficiente Ya que aquí digamos Ya volviendo a mi VoidLoop Estas son las funciones que creamos Este no es mi VoidLoop Entonces sencillamente yo puedo llamarlas así Adelante Atrás Izquierda Derecha Yo defino el orden Y que ya vayan Pueden ser primero derecha Después izquierda Aquí están Nuestro Ya usted definirá El comportamiento De su robot hipotético Y Verificamos Que todo esté bien Ahora vamos Esto sería todo Vamos a ver Bastante sencillo de programar Ya ustedes Podrán hacer las modificaciones Que necesiten Para que sus robots O sus dispositivos Sus proyectos Funcionen correctamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!